Ay, hola, ¿has venido para el trabajo de niñero? He escuchado que eres de los mejores Ah, sí, es que me encanta cuidar niños, es mi pasión ¡Mira! Ya estamos de vuelta con... Oh, Dios mío, me he tirado un cuadro de milagro Bienvenidos otra vez a Baby in Yellow El vídeo pasado, em... Os encantó Y me habéis dicho que han sacado una actualización de Navidad Y bueno, ya sé que ya no es Navidad Pero aún así, el bebé diabólico parece que necesita un niñero Así que veamos si esta vez nos deja vivir un poco en paz ¿Veis aquí capítulo navideño con este muñeco de nieve diabólico? Pues vamos a darle click ¡Oh! ¡Oh, bebé, parece que has decorado tu casa! Pero nada es tan mejor que esta decoración, ¿vale? No sé por qué la sigo teniendo si ya no es Navidad, pero aún así Vale, eh, bebé, ¿dónde estás? O sea, ¿te estás escondiendo de mí? Pues bien, porque si te veo... Bueno, se supone que tengo que ser tu niñero y no te encuentro, ¿sabes? O sea, vamos, mal ¿Qué están dando en la tele? Ah, ¿no me puedo ni ver en el espejo? ¿Es una indirecta del juego porque soy feo o cómo va esto? Bebé, vale, parece que no estás ahí Nochebuena, prepárate para la cena de Navidad Pon el bebé en la trona, ¿vale? ¿Dónde está el bebé? Eh, bebé, hola, por favor Ay, mira estos dibujos... ¡Wow! Vamos a cenar bien ¡Ah! ¿Estaba ahí todo el tiempo? He ido antes a ver la tele y ni me he fijado Bueno, hola, bebé, ¿qué tal estás? Ah, te... ¿Esa es la bienvenida que me das? ¿Te tiras un pedo en mi cara? Ah, muy bonito Pues sabes qué, a ver, se supone que te tengo que poner en la trona Pues mira, ahí te vas a quedar ¿Qué tal estos días sin mí? Seguramente estabas llorando porque soy increíble y me echabas de menos Bueno, pues yo te echaba tanto de menos que ahora me voy Adiós, espero nunca volver a verte Vale, bebé, ya vuelvo, sí A ver, en la misión, saca el pavo de la nevera Ah, sí, el pavo que ocupa mitad de la nevera, ok Pon el pavo en el horno ¿Sí podría meter el pavo en el horno? Pero yo creo que el pavo está mejor aquí Y este bebé sí que está mejor en el horno Bueno, sí, ¿ves esa cara de asustado? Seguro que te encuentras muchísimo mejor ahí dentro Venga, adiós ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bebé, pero tu cabeza! Mira cómo sonríe mientras le sale humo por el culo Bueno, eh, sí Te puedo dejar por aquí Vale, vamos a poner el pollo este El pavo, bueno, lo que sea El horno ¿Se supone que también va a explotar? ¿O eso es lo normal en esta casa? Ah, ¿esto por qué no sale? Ah, cocinando, vale ¿Y por qué no puedo cocinar el bebé? No, a mí no me parece bonito O sea, yo quiero cocinar el bebé Vale, pues te voy a dejar ahí Súper seguro Y mientras tanto ¡Oh! Alguien ha hecho galletas ¿Quién ha hecho...? Mira, esta galleta de aquí Tiene un poco forma de bebé diabólico ¿A qué me recuerda? A ti Normal, porque Se acaba de mover sola O sea, seguro que lo has hecho tú, ¿no? Para hacerme la vida imposible Mira cómo sonríe el pelotudo Pues mira, yo también voy a sonreír Cuando te tire a ti el anime ¿He dicho nevera? O sea, que el secador sigue dentro de la basura Muy normal Bueno, ¿qué pone? Pon adornos en el árbol Pues mira, tú de adorno Ay, para de llorar ¿No quieres ser un adorno? Pues vete de casa Esta casa la quiero bien decorada Y tú vas a ser un adorno Oye, ¿qué adorno se supone que tengo que poner en el árbol? ¿Este libro se llama Cómete tus demonios interiores? ¿Se puede hacer el bebé a ver si se comen sus demonios interiores? Venga, mientras tanto le vamos a tirar un huevo en toda la cara Ay, si llora, llora A ver si así lloras más Venga Esto todavía no lo puedo abrir, ¿no? Oh, caja de juguetes ¿Cómo que puedo sacar un doctor? Oh ¿Qué es esto? Ah, mira el bebé Por favor, mirad al bebé ahí ¿Se supone que tengo que buscar adornos de Navidad por toda la casa o...? Míralo Míralo que se crea ahí un pintor profesional Ok, al chupete de emergencia, claro Cuando le dan sus ataques diabólicos Ok No da miedo Oh, wow, 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 wow ¿He visto algo ahí? ¿He visto algo ahí o era esto? ¿Por qué, concha, estabas tú aquí? Te he dejado abajo Así que tú te quedas abajo, no eres especial, ¿vale? Venga, quédate ahí, gracias A ver, bebé, está en tu cuarto la cosa... Ah, que hay otro Coger peluche de bebé No, gracias, ya tengo uno en la vida real Aún no es hora de vestirse, ¿ah? Que después me tengo que vestir Oye, vosotros no os estáis planeando algo, ¿no? O sea... ¿Qué es esto? ¿Estáis haciendo un grupito para ir en contra de mí o cómo? Bueno, pues yo voy a bajar, os dejo aquí Encerrados Vale, se supone que los juguetes no pueden abrir puertas Gracias Vale, vamos a buscar, por favor, algo que pueda decorar el árbol de Navidad Bueno, bebé, me vas a decir... ¡Ah! En serio me lo estás diciendo Es la caja de adornos de Navidad Muchísimas gracias Ok, ¿dónde te cuelgo? ¿Por ahí? ¡Uh, qué bien! Bueno, bebé, tú quédate ahí mirando, ¿vale? Porque... ¡Oh! No sé por qué me ha hecho gracia eso Vale, eh... ¿Esto no se puede tirar la cara? ¡Oh! ¡Ay, cállate! Que es Navidad Todos tenemos que estar felices ¡Ah! Por favor, como vuelvas a llorar, te tiro otra a la cara ¿Y tú qué haces aquí otra vez? Este me está observando, ¿eh? Siento que... ¿Qué está pasando aquí? Mira Pues toma, otro en la cara Vamos a seguir decorando mientras llora nuestro bebé ¡Qué buen niñero somos! Ok, bueno, bebé, quita del medio Que me lo estás haciendo difícil No, para de llorar Estoy intentando decorar el árbol Busca la estrella en el ático ¡Oh! Ok Bueno, bebé, tú te quedas ahí ¡Oh! ¿Se ha sentado? O sea, antes te quedas ahí tumbado, llorando Pero te puedes andar solo Ah, mira, estás madurando por lo menos un poco ¿Vale? Quédate ahí Vale, en el lático, en el lático, en el lático Por aquí estaba el lático, ¿no? ¡Uh! ¿Desde cuándo está esta escalera? ¿Hay una lavadora? Bueno, después voy a meter al bebé en la lavadora Porque quiero verle sufrir Digo, porque quiero que se divierta ahí dando vueltas, ¿no? ¡Qué buen niñero! Vale, subimos las escaleras A ver Oye, a mí esto no me gusta, ¿eh? Y estos cuadros ¿Puedo bajar? ¿Qué haces tú ahí? Es que lo sabía coger al doctor No, no quiero coger al doctor Vete un poco al doctor ¡Ay, ay, ay, ay! La concha del doctor ¿Qué haces tú? Quita ¿Qué acaba de pasar? Parece que el bebé está contagiando a sus peluches O a sus juguetitos Y ahora sus juguetitos también son diabólicos ¡Qué bien! Por favor, ayuda ¿Qué es esto? Bebé, se supone que es Navidad No Halloween No sé por qué has decorado de Navidad Digo, de Halloween Oh my God, ¿qué es esto? Yo voy a coger la estrella ¿Tú qué haces? Por favor, ayuda Voy a coger la estrella del árbol Y yo me voy aquí Yo me voy corriendo Mira, a mí no me fastidiéis, ¿eh? Poner estrella en el árbol ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡My God! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Que se desqueba! ¡Bebé! ¡Toma el fuego! ¡Ah! Que me muero yo también ¡Ah! ¿Tú qué haces mirando? ¡Ayuda! Fuego Fuego entre paréntesis quema, ¿no? Como si no lo supiese Bueno, a mí me gusta Ah, mira cómo sonríe Ha sido tú, ¿verdad? Pues mira, ¿sabes qué? Si tanto te gusta el fuego Te dejo ahí que te quemes, ¿vale? Venga A ti también te quiero un poco en el fuego Y si te puedo tirar a la basura Te voy a tirar a la basura ¡Ah, que también! ¡El bebé helicóptero! Bueno, mira Os tiro a todos al fuego El juego me está diciendo que apague el fuego Y yo, no, 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 no Yo voy a tirar a todos al fuego Así soy El mejor niñero Venga Un gusto conoceros, ¿eh? Besitos Venga, los dejo ahí Unos minutos más tarde Bueno, venga ¿Y cómo se supone que tú? Ah, o sea, tú sales Pero sin ayudar a tus amiguitos O sea, dejas al bebé Y al doctor o ahí Ah, no, tú eres el doctor, ¿verdad? Bueno Vamos a apagar el fuego ¿Cómo? ¿Cómo apago el fuego? ¿Le tiro huevos al fuego? ¡Toma! ¡Toma! Cállate Que por lo menos estoy apagando el fuego Tú estás ahí sentado Sin hacer nada Oh, vale, vale No lo había visto Lo siento Oh Oh, oh my god No ha pasado nada Vale Si hay cámaras de seguridad No ha pasado nada Que era broma todo Es parte de la decoración de Navidad Bueno, pues ya tenemos el pavo Pon el pavo en la mesa Sí, ¿no? Porque va a estar el bebé en la mesa Poner el pavo ¿Y ahora quién se lo come? ¿Se come el pavo a sí mismo? En fin ¿Pero será cerdo? O sea, si lo quiero hacer Lo hago yo Pero tú no No, yo no se caga Mira, sí, o sea ¿Sabéis lo que voy a hacer? Te voy a tirar aquí En la canasta No, que quiero que hagas canasta Así que No, y no por abajo Eso es trampa Ahí Canasta Quiero que hagas canasta Que parezca llorar Oh Oh Y me cuentan puntos Por lanzar a un bebé En una canasta No me lo puedo creer Pues venga Vamos a hacer mil puntos No Quiero que pases A ver, ¿me puedo agachar? Vale, pues te veo Te agarro del culo Ah, que se me caga en la cara Yo flipo Mejor te cambiamos Ok Mira, bebé Siempre que te dejo aquí Después vas y haces lo que te da la gana Sí, siéntate bien Como me gire Y te muevas Vas a ver ¿Qué pone? Busca el traje navideño arriba Ok, vamos a por su traje navideño Qué bien Qué susto Pensaba que me lo iba a tener que poner yo Vale, coger traje navideño ¿Cómo se supone que se lo tengo que poner? Mira, mira qué bonito ese muñeco de nieve ¿Sabes lo que no es bonito? Tú Tú no eres bonito Vestir al bebé Oh Quítame esto ahora mismo o te mato Bueno, pues ahora Te voy a dejar aquí Ay, mira qué bien estás Mira qué bien estás ¿Me estás diciendo que no quieres? ¿Que no quieres? Pues aún así Tus amiguitos aquí encima No, 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 no Oh, ¿qué? Oh Oh my ¿Desde cuándo se puede tirar de la cadena? No lo sabía Ese es mi hobby favorito ahora Mira, lo voy a hacer todo el rato Venga ¿Quién quiere? ¿Tú también quieres? Venga, todos Venga, todos Venga, todos No, no, no Tú también Tú no te libras Ya está Ay, mira qué bien los dos Venga Qué buen niñero soy O sea, de verdad Me deberían pagar más Ah, prepara otra cena de Navidad Que le prepare otra Al señorcito Vale, vamos a tirar El pavo ¿No me puedes también absorber a mí? Es que prefiero estar ahí dentro Que aquí con el bebé Bueno, ok Vamos a preparar más comida Ok Bebé, por favor Oh De verdad Estos doctores del culo Se pueden quedar En su enfermería Donde deberían estar los doctores ¿Vale? Yo voy a por el pavo Que tenía que pestañear Y en ese momento ¿Cómo va esto? Ah, ya no puedo volver Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! ¿Me puedes parar de tirar bolas de nieve? Pero todo del culo Verá que Ay, yo no te puedo tirar Yo no te puedo hacer nada No, no te puedo desmontar ¿Sabes lo que no tienes? Ah, y yo sí tengo Nariz ¿Se parece al de Harry Potter? Bueno ¡Oh, le puedo tirar yo también! ¡Quítate! Pero tú ¡Quítate, uludo! ¡Toma! Me encanta Esto es lo mejor que he hecho en mi vida En toda la cara Oh Busca el pavo Y mételo en el horno ¿Por dónde se supone Que tengo que Tengo que volver Por la misma puerta ¿O cómo va esto? ¡Uh, una botella! Tal vez me viene bien Ok Oh, claro El pavo está en China ¿Y ahora cómo vuelvo Por este súper laberinto? Ahí me... Ah, gracias ¿Salgo al pasillo? Ah, sí Muy normal Sí, vecino Soy yo otra vez Estaréis acostumbrados, ¿no? Sí, esta puerta Lleva una nevera Es muy normal Mira, ¿sabes qué? Si vas a comer todo el pavo Lo voy a ensuciar Lo voy a llevar por todo el pasillo sucio Bueno, vale Vamos a volver A meter al pavo en el horno Porque, claro Es lo más normal En esta casa Meter dos pavos en el horno En la misma noche Ve a ver al bebé Yo no quiero Ver al bebé No quiero pesadillas esta noche Ah, y no hay nada en la nevera O sea, yo no me puedo comer algo Bueno, venga Sí, vamos a ver al bebé Vamos a darle un regalito Que ya sabemos que le encantan los huevos Bebé Eh, sé que es Navidad Sí, que se supone que nos tenemos que dar regalos Pero yo no quiero esto, por favor ¿Dónde está la manivela? Falta la manivela Ah ¿Qué miras? Vamos a buscar la manivela A ver dónde está Ah, mira, justo está aquí Vale, perfecto Y vamos a ver qué nos ha regalado el bebé Seguramente no va a ser No, 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 no A mí no me gusta eso, ¿eh? De la musiquita ¡Ay, Dios mío! Lo peor es que Mira cómo sonríe el pelotudo Después de darme dos ataques al corazón Y lo peor es que sabía que iba a pasar Y aún así me asusto Se supone que yo juego juegos de terror, ¿sabes? Bueno, ¿y ahora qué? Coger al bebé Yo no quiero al bebé O sea, el regalo que me has hecho Eres tú mismo No, gracias Que lo devuelvan Ponle al bebé en la trona Otra vez Sacar al pavo del horno ¿Se está viendo se quema? ¡Ay, Dios! Ok Gracias, juego Yo también te quiero, ¿eh? Pues mira, bebé Aquí tienes tu pavo Te gusta ¡Oh, siéntate a cenar! Yo también puedo sentarme a cenar ¡Qué bien! ¡Qué ganas de comer! ¡Oh! ¡Oh! ¿What the fuck es esto? ¡Oh! Eh... ¿Pero serás pelotudo? Si ya decía que olía yo un poco a... Pero mira ¡Ah! Ah, ya hablas regalitos, claro ¿Sabes lo que te voy a hacer a ti? ¡Que no te puedo coger! Pues voy a coger un plato Y este es mi regalo ¡Feliz Navidad! ¡Toma! Abre y regalo ¡Uh! Mira como gira la cabeza Se parece a un exorcista Abre y regalo Se parece al exorcista Abre y regalo Oh, yo no quiero todos estos juguetes del culo O sea... ¡Oh! Bueno, sí, sí lo quiero Lo que habría hecho cuando era pequeño Para tener uno de estos ¡Uy, a ver! ¡Hala, qué guay! ¿What? ¡Oh, my God! Esto es increíble A ver, lo vamos a tirar desde arriba de las escaleras ¿Quieres jugar? Pues no Tú te quedas ahí sentado Pelotudo Por haberte comido mi cena A ver ¡Oh, my God! Esto está increíble Bueno, Iker ¿Puedes, por favor, parar de jugar con un avión de juguete? ¿Y hacer tu trabajo? Sí, lo puedo Venga, el último regalo A ver ¡Una pistola! ¡Toma! Me encanta como se le ha ido la sonrisa Mira, así seguro que estás muchísimo más feliz Parece que estás llorando balas Me encanta que no se le acaban las balas Así que te puedo literalmente dar las veces que quiera Este es el mejor regalo de Navidad Bueno Por favor, le he dado en todo el ojo Y justo lo tiene en la boca Parece que le acaba de escupir Acuesta al bebé Pero antes de acostarlo Aunque no, obviamente no lo vamos a acostar ya Vamos a hacer Que se divierta ¡No! Bueno, bebé A ti te encanta dar vueltas, ¿no? Y ir jugando por ahí Adiós Disfruta ¡Oh, my God! ¿De verdad? No sabía que iba a funcionar ¡Oh, my God! Mira como le mira a su amiguito Dios mío ¡Sus ojos! Mira sus ojos, por favor Pero no vomites, ¿eh? Como vomites, lo vas a limpiar tú ¿No lo puedo tirar por la ventana? Ay, cállate Que te habría tirado por la ventana Si estuviese abierta Bueno A dormir Pon el peluche correcto en la cuna Pues o aprende a hablar O no sé cómo voy a saber cuál es el correcto ¿Qué quieres? ¿Que me venga aquí la inspiración de...? ¡Ah, sí! ¡Es la oveja! Por ahora no tengo esos poderes Así que si me lo dices Pues mira, te voy a dar el gato ¡Disfrútalo! ¡Venga! ¡Oh! Pero pues par de llorar, niña, todo el culo O sea, encima que te doy un peluche Que el peluche no quiera estar contigo y salte tanto No es mi culpa Yo también saltaría si me ponen contigo Bueno Este es... Este tampoco Parece que ningún peluche quiere estar contigo, ¿eh? Y no me sorprende Toma la oveja Oye, de verdad, ¿eh? Ninguno te quiere ¡Oh! Es ese, claro Salir y cerrar la puerta Bueno Buenas noches Te cierro la puerta, venga Ve la tele en el sofá ¡Uy, por fin! Puedo hacer algo bonito Mira, la casa está súper ordenada Bueno Relajarse en el sofá ¡Por fin! ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? ¡Oh, my God! ¿What? ¿Y el gato este? Yo no tenía mascota, ¿eh? O sea, no sé de dónde ha venido eso Lo que me faltaba ahora un gato negro Que da mala suerte Gracias ¡Oh! Eh... ¿Se supone que tengo que seguir a estas huellas? ¿A dónde van? ¿Y por qué desaparecen aquí en el medio? ¿Qué? ¿Ha flotado de repente o...? ¡Oh, míralo! ¡Míralo! Sigue al gato negro Me pregunto a dónde habrá ido Está en las escaleras, hijo mío Eh... Se supone que te tengo que seguir Pero es que... Tengo un poco de hambre Primero voy a la cocina, ¿vale? Ahora voy Ah, que sigue sin haber comido No me puedo comer nada de esto ¡Oh! ¡Sí me puedo comer galletas! ¡Por fin! Bueno, le voy a tirar un huevo al gato ¡Ah! No, he fallado Bueno, venga Vamos a seguir ¿Qué? ¿A ti también quieres que te ponga un pañal? ¿Dónde estás? ¿Gato? ¿Y ahora qué? No me digas que... ¿En serio? ¿Has subido por las escaleras? O sea... Imaginaros al gato subiendo por las escaleras ahí ¿El bebé sigue durmiendo? Cerrada Ok ¿Y tú qué miras? Oye, pues voy a subir A ver, gato ¿Dónde estás? Vamos a seguir tus pisadas ¡Oh! Eh... Gato Yo vengo en paz Vale, vengo en paz Te quiero ¿Qué quieres? ¿Que te acaricie? ¿Te acaricio? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Para ti, para ti el regalo Para ti Yo no lo quiero ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh my God! ¿Qué es esto? ¡No, ya, ya, ya! Bueno, sí, 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 sí Que yo no quiero estar con el bebé Absórbeme Ah, y se alegra Y se alegra de que me voy Se alegra de que me voy a un cuadro Regalos disponibles en todos los capítulos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Descubre a dónde te lleva el gato negro en marzo de 2023? ¡Oh! Y bueno, pues al final hemos tenido un final muy bonito, ¿no? Con el bebé este del culo ¡Qué bien! También te digo, yo prefiero estar en un cuadro Que cuidando al bebé todo el rato Así que sí, llévame contigo Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Estas son todas mis redes sociales, mis otros canales Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!